Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. La aparición de nuevos actores en los procesos de creación de bienes y servicios tiene un objetivo definido. Dinamizar y satisfacer la siempre creciente demanda de la población, así como ajustarnos a un contexto mundial que emplea probadas técnicas que nos llevarán hacia un desarrollo sostenible. Hablemos de las micro, pequeñas y medianas empresas, también de las cooperativas no agropecuarias en Cienfuegos y su impacto en la economía del territorio. En línea es el programa económico de Perla Visión. La provincia de Cienfuegos cerró el año 2021 con 17 MIPIMES y solo una cooperativa no agropecuaria. ¿Qué situación tenemos ahora mismo a las puertas de 2023? En el país ya hay más de 5.000. En Cienfuegos hay 124 aprobadas. De esas 124 ya hay dos que han, desgraciadamente, han tenido que salir del juego porque mercados así, es decir, no tuvieron las posibilidades de enfrentarse a todos los elementos y al proyecto que tenían planificado no se dio, pero hoy en total son 122. 122 MIPIMES que de ellas la mayor parte son privadas, una gran parte privada, una sola estatal y dos cooperativas no agropecuarias. La importancia es venir a dinamizar la economía, a darle mayor rapidez a la economía, fundamentalmente apoyar en algunos sectores a la empresa total socialista, que no ha sido así. De las 122, 50 son para producción de alimentos y otras 49 de producciones. El resto es servicios, informáticas, de otras actividades que no están relacionadas directamente con lo que necesita hoy la economía, que es la producción. No se están explotando al 100 a partir de que hay capacidades, hay oportunidades de negocios en el territorio que no se están explotando a plenitud. De hecho, ninguna de las MIPIMES que hay hoy, de las 122, ninguna exporta. Ninguna ha exportado. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que exporten para tener financiamiento. ¿Qué necesitamos también? Que esas MIPIMES creen sus negocios a partir de las necesidades que tengan hoy el territorio. ¿Dónde están esas necesidades definidas? En sus estrategias de desarrollo. Si todos los municipios tienen sus estrategias de desarrollo, es importante que se haga un vínculo entre territorio y actores económicos para buscar necesidades de acompañamiento en la economía, de potenciar la economía en los territorios. Hay un grupo de necesidades y potencialidades en los territorios que no se están aprovechando a plenitud. La aprobación ha sido nacional. Y al estar la aprobación nacional, pues los territorios no tienen capacidad para decidir sobre qué se aprueba y no se aprueba. Se aprueba a nivel del ministerio. Y por tanto, los territorios se enteran cuando sale la información en el Ministerio de Economía y Planificación. Ha sido una evolución de las empresas en el mundo, del sector empresarial. ¿Con qué sentido? Fundamentalmente, a partir de las ventajas que trae la MIPIMES. Primera ventaja es la dinámica a la hora de hacer negocios, a la hora de atender y mover y flexibilizar sus productos y servicios ante cambios en el entorno o en el mercado. Tener poco nivel de producciones o de capacidad de fuerza de trabajo, pues son muy fáciles de evolucionar. No son las megas empresas que tienen sistemas rígidos de producción. Es una oportunidad que está creada la capacidad en las leyes y en las legislaciones y que se pueden atribuir a los territorios capacidades de solicitar la creación de empresas que van a tributar directamente a la contribución y a la economía de los territorios. Que hoy, posiblemente, muchas de estas UAB estén tributando a los presupuestos nacionales y no al territorio. Sin embargo, estamos utilizando recursos naturales, fuerza de trabajo de los territorios y es un sentido que tenemos que buscar la manera de organizar y verle el impacto que esto tiene que tener. Tenemos que buscar la manera de que estas entidades que se creen, se creen con las posibilidades que tienen hoy nuestros profesionales para utilizar tecnología, para crear tecnología y para explotar esa tecnología en bien de la sociedad y con altos niveles de productividad. Hay aproximadamente un 59% de las MIPIMES vienen de reconversión de TCP. Algo un poco complicado. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el trabajador por cuenta propia no ha dado todo el resultado que queremos. Y esto es algo que se transmite de sistema a sistema y lo más seguro es que el empresario quiera seguir y mantener su negocio de la misma manera que venía antes. Y ya no es así. Es decir, ya es una empresa que tiene una responsabilidad social, que tiene una atención y que tiene que tener un vínculo con la sociedad y con el gobierno y eso lleva, además, un alto nivel de compromiso con la legalización, con todo el proceso de control dentro de las entidades porque estas MIPIMES pues van a estar expuestas, por supuesto, a todo el sistema de control nacional de auditoría. MIPIMES para todo el que quiera nuestro servicio pues puede venir aquí a nuestra sede. Estamos restaurando el gobierno provincial, hemos restaurado el Palacio Ferrer hace unos años atrás, hicimos el Dulcinea y tenemos el Palatino que es de Palmares que está también enclavado en el Centro Histórico y en este momento está en ejecución toda esa infraestructura. Hasta el día de hoy pues todo ha fluido bastante bien, a pesar de todas las cosas que enfrentamos a nivel del país pues bastante bien nos va. Fuimos reconocidos por el 200 aniversario de la Ciudad de Sin Fuego por el Palacio Ferrer la restauración de la cúpula con la fachada, los zócalos, los patos interiores. La parte económica es un poco compleja porque a veces las entidades estatales se demoran un poco en pagarnos. Trabajamos por un propósito, además que porque nuestro trabajo queda con calidad también para que se nos pague porque tenemos que pagar a los trabajadores, tenemos que pagar tributos. Los clientes tienen que saber que cuando uno trabaja, trabaja por tener un resultado económico también porque sin eso no tenemos empresa. La empresa se mueve con dinero a todos los niveles. Cuando el cliente a veces pone los recursos, no los tiene, no los pone en tiempo por las facultades que ya sabemos. A veces nosotros tenemos que ponerlo y también se nos encarece un poco a pesar de que tengamos contrato con entidades estatales para adquirirlo. Y otros momentos son económicos. A veces cuando se nos paga fuera de término ya se nos crea un caos internamente en la empresa con los trabajadores. Esas cosas creo que deben de mejorarse aún más para que todo funcione adecuadamente. En Cienfuegos, la producción de alimentos y las actividades manufactureras como la fabricación de materiales de la construcción, madera, plástico, cerámica, pintura, calzado, perfumes y jabones son las principales líneas que ocupan a la mayoría de las MIPIMES que en la provincia recibieron el visto bueno del Ministerio de Economía y Planificación. Este encuentro es un encuentro latinoamericano del Caribe de cooperativas y MIPIMES donde tuvimos la participación por la asociación a nivel nacional en La Habana con un grupo de cooperativas y MIPIMES de La Habana y de Latinoamérica Ecuador, Paraguay, México se intercambiaron experiencias acerca de las actividades que desarrollan cada uno de estos actores en su territorio y en su localidad y hay muy buenas experiencias experiencias de potencialidades que hasta cierto punto no estamos aprovechando por ejemplo en La Habana hay un proyecto de desarrollo local que está en proceso de transición a una MIPIMES que fabrica bicicletas de madera ejemplos de Latinoamérica de personas que con muy bajo nivel con posibilidades usan los reciclajes de entidades de empresas cuántos reciclajes cuántas oportunidades de utilizar los desechos de un conjunto de empresas de nuestro territorio no estamos perdiendo todavía constituye un freno para el despegue de nuestros emprendimientos tener como mediador a entes especializados del sector estatal para la importación y exportación de productos y servicios demoras burocracia y la imposibilidad de negociar directamente precios son algunas de las inconformidades no hay la oportunidad de importar directamente tiene que ser a través de importadoras cubanas estos procesos como que nunca los habían construido como que nunca habían funcionado pues empiezan con un mecanismo un poco oxidado y a medida que se van utilizando se van lubricando y se van optimizando no quiere decir de que no estén muchas instituciones involucradas en esto lo que pasa es que tenemos que buscar todos los espacios y los lugares donde sea posible ventilar y comentar estas necesidades en el territorio se elabora para que los negocios particulares con más de tres trabajadores contratados se transformen en micro pequeñas y medianas empresas o cooperativas no agropecuarias tal como dicta el marco regulatorio publicado en la gaceta oficial número 94 ordinaria del 19 de agosto de 2021 desde el pasado 8 de diciembre iniciamos una temporada de intercambios con estos nuevos actores económicos donde participan todos los organismos involucrados en este proceso para intercambiar socializar dudas criterios levantar inquietudes que no se puedan responder en ese momento y que los actores económicos puedan capacitarse sobre alguna temática en este encuentro hablamos sobre la parte tributaria la actualización tributaria en próximos encuentros estaremos hablando sobre todo lo que tiene que ver con la información estadística que es algo importante que está hoy teniendo problemas que solamente 26 están informando a la información estadística económica del territorio dada la luz verde para un mayor emprendimiento desde la visión particular solo resta romper viejos esquemas desatar las fuerzas productivas y el intelecto siempre que sean para beneficio común el camino está abierto quizás poco transitado aún entonces ¿qué falta? recuerde solos vamos más lentos juntos podemos lograrlo majority nos請 a 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 Gracias por ver el video.